Buenas noches profesor, mi nombre es Paula Amador, voy a hacer el vídeo sobre la reseña de la obra de arte mural La Historia de Cali del artista Hernando Tejado. Como bien dije, esta obra mural se encuentra ubicada en la antigua estación de ferrocarril de Cali. Esta obra se convirtió en emblemática para la ciudad, puesto que en ella se puede evidenciar mucha de la historia por la que ha atravesado Cali y que la ha hecho ser la Cali que es hoy en día. Entonces los elementos que vamos a rescatar de esta obra o que identificamos en esta obra es la historia. Entonces, como dije anteriormente, este artista busca a través de su obra narrar momentos importantes en la historia de Cali por medio de elementos que hacen que se represente todos los procesos de la historia que vivió Cali, todos al mismo tiempo. Bueno, ahí también se observan los pesajes, las zonas urbanas, esto como forma de evolución y cambios que vivió la sociedad en su momento, en el momento en el que él hace su obra, que fue entre 1953 y 1959. Otro elemento fundamental de la obra es ese uso que él tiene de los colores, colores vibrantes, que hace sentir a las personas que observan la obra felicidad y sienten la energía que caracteriza la cultura caliña. También dentro de esta obra encontramos muchos simbolismos, como lo son la religión, como lo son la cultura y otros tipos de cosas ya de tema político que también se ven dentro de la obra. Él tiene unos detalles de realismo que permiten a los espectadores sentir esa obra como vívida, como que sientan los sucesos que pasaron en la historia de Cali. En el estilo artístico, él tiene un enfoque muy personal, pues ya que representa la historia de acuerdo con su sentir y su realidad, y eso hace que él elija unas técnicas y unas formas para representar esos mismos sentimientos y pensamientos que él tiene. En esta obra también podemos ver figuras humanas y personajes, como lo son, digamos, la iglesia. Entonces, cada uno de esos personajes que aparecen ahí han representado una parte de la historia muy importante en Cali. Como bien decía anteriormente, esta obra genera un impacto emocional, ya que involucra al espectador con la historia de Cali. A muchos los llena de sentimiento, a otros de orgullo, a otros de nostalgia, incluso pues sin haber conocido la historia de Cali. Como bien decía, por la ubicación de su obra y por, digamos, la finalidad de la obra, que es el tema histórico, hace que este tipo de arte se haya convertido en algo muy emblemático para la ciudad y que le da identidad local. Para hablar un poquito más del contexto de la historia de cuando se creó el mural, Cali estaba experimentando muchos procesos, como era la industrialización y la diversificación económica. Se hizo el crecimiento de la ciudad, se buscó hacer a Cali más importante. Esto también se logró con la, digamos, resaltando temas como la música y la cultura caleña. Y de ahí se empezó a crear lo que es hoy en día la Feria de Cali, que es un evento que se celebra anualmente allá. Y pues se hace como un homenaje a toda esta cultura de ellos. Y en cuanto allá, como conclusión, pues todo lo que hablé anteriormente, la historia de Cali, pues es una obra muy significativa para ellos. Pero siento que al haber sido hecha solamente por una persona, por este artista, deja de lado de pronto otras realidades y otros elementos que hubiesen podido ser muy importantes para que la obra hubiese sido más general, como que hubiera tocado más campos de las personas. Y siento que también hace un poquito de falta contextualizar a las personas que no conocen la historia de Cali para que sea como más fácil identificar la historia que está detrás de la pintura. Entonces, esa sería mi aporte, mi sustentación de mi trabajo. Muchísimas gracias y buena noche.